Hola gente querida, acá tenemos otra partida contra Tsubasa pero con un mazo diferente Él está jugando con un mazo de chozas, chozas nivel 8, dato muy importante Porque mi bomba es nivel 7 y no se las puedo matar de una bomba, lo cual me jode mucho la vida Pero la partida estuvo buena, así que decidí grabarla Se llegan a escuchar unos mocos desde mi novia que está al lado mío jugando Platino de Argentina, el primero de Argentina, dato destacado Con menos de 350 partidas llegó Platino, mejor que yo, increíble Bueno, cosa no menor en una partida, siempre tienen que arrancar con los guerreros cuando hay una choza Porque si no empiezan a agarrar terreno y les cagan la vida Vean como yo aprovecho y pongo un bunker apenas puedo Para no perder terreno y mantenerlo a raya a él porque si no perdés instantáneamente Siempre hay que rusherlos a los choceros, vean como todo lo que puedo lo uso para ganar espacio Así se me muera Mientras los tanques mataron eso, pongo otro tanque para que tiren la choza Choza nivel 8 que no se murió con la bomba Vean, me viene la infantería y aprovecho el espacio de los tanques, pongo la infantería Los tanques míos siempre metiendo daño Todo rápido tienen que jugar en estos casos Vean, los mech Siempre, siempre hay que jugar rápido Y acá ya es cuestión de jugar tranquilo porque ya lo tenés contra la base Y super presionado Este no es un dato menor, fíjense como puse los Carros lanzallamas En el lugar justo para que le peguen a la choza y a los francotiradores Logrando matar a los dos Y acá básicamente la partida ya estaba liquida Ese tanque hizo que mi infantería retrocede Entonces me obligó a poner un cañón ahí Una porquería No es recomendable poner el cañón tan pegado a una choza Pero era lo único que tenía Vean como él ya se quedó sin nada Y yo tengo un montón de cartas para jugar Yo no tiré la bomba de una porque quería aprovechar Y ver si podía hacer que él gaste algo más Y matarle más cosas de una con la bomba Y bueno, se rindió sin nada más que hacer Será hasta la próxima gente